¿Qué pasa con la COVID-19? Con la ansiedad, con todo lo que ha producido la pandemia. Es más, ha cambiado hasta el contenido de los sueños, que se relaciona mucho más con la COVID. Eso de que uno se ve en la mitad de la calle sin mascarilla, o que de repente ha estado en contacto con una persona que puede ser contagio y no han mantenido las distancias, etc. La edad de aparición de los problemas del sueño es variable, depende de qué se trate. Por ejemplo, el insomnio es mucho más frecuente en personas mayores. Prácticamente hasta un 30% de la población padece insomnio en algún momento de su vida. Sin embargo, las pesadillas, los terrores nocturnos, el sonambulismo, son más típicos de personas en la época de la infancia o la adolescencia. Bueno, el insomnio, que es el problema más frecuente del sueño que hay, es más frecuente en mujeres. Mujeres a partir de una edad, además. Y se cree que la causa puede ser la edad, puede haber factores hormonales y también factores relacionados con el trabajo, más el estrés de tener que llevar toda una casa y toda una familia, que todavía la mujer es quien se encarga más de estas labores. Esperemos que esta tendencia vaya cambiando poco a poco, como parece que es. La principal causa de insomnio es el miedo a no dormir. Entonces hay que eliminar ese miedo. El tercer punto es los hábitos de vida, el hábito de una higiene del sueño, es decir, prepararse para ir a la cama. Que la habitación esté fría, que la habitación esté fresquita, sin luz, sin ruidos, no llevarnos las pantallas, haber hecho una cena muy suavecita, no haber hecho ejercicio vigoroso, sino actividades más relajantes y placenteras, usar ropa cómoda, dejar las preocupaciones para el día siguiente. Bueno, pues todas estas son cosas, son actividades que vienen muy bien para conciliar el sueño. Si todo esto fracasa, es cuando ya hay que recurrir a fármacos. Hay que acudir al neurólogo cuando una persona padece un problema del sueño, que el paciente lo va a interpretar como un insomnio, no duermo bien, y no se soluciona con estas medidas elementales que estamos diciendo, es el momento de acudir al neurólogo. Sobre todo cuando empieza a ser ya crónico, persistente, etcétera, etcétera. Hay que acudir porque probablemente haya que hacer primero un estudio, de descartar otras patologías, de intentar identificar cuál es la causa, y en el caso de que fuese necesario, hacer un estudio del sueño también. El sueño, junto con la alimentación y el ejercicio físico, es uno de los tres pilares de la salud, de la buena salud. Esto ya nos dice que es una parte muy importante de nuestra vida. De hecho, si no durmiéramos, nos moriríamos en poco tiempo. El sueño es absolutamente necesario para evitar. Entonces, tenemos la tendencia que durante el sueño no pasa nada en el cerebro, que todo está en reposo, y al contrario, pasan muchísimas cosas. De entrada, el cerebro se enfría, que es una cosa que hay que hacer. Segundo, se limpia de desechos, utilizando un sistema que se llama el sistema glinfático. Todos los desechos que el cerebro ha ido produciendo con su actividad a lo largo del día, se van limpiando. Tercero, se consolidan recuerdos y se olvidan las cosas que no son importantes. Y esa es una tarea importantísima, olvidar cosas. Y en cuarto lugar, se produce un sueño reparador, que eso influye en el resto del organismo. De hecho, no dormir durante un tiempo tiene consecuencias negativas, no solo para la función cerebral, también para la función del organismo. Disminuyen las defensas y nos hace propenso a ciertas enfermedades. Nos hace más lentos, más desmemoriados, más tristes y más irritables también. Y más obesos. Porque durante el día una persona que no ha dormido tiende a comer más y a comer de una manera desorganizada. Y esto aumenta el peso. Y esto está súper comprobado, estas consecuencias. Por eso, hay que velar para que el sueño sea reparador, de verdad. Y reparador quiere decir que sea un número determinado de horas, siete es lo recomendable, que sea continuo, que no haya despertares, sino que sean siete horas prácticamente de tirón. Y que sea, además, de buena calidad, es decir, sin pesadillas, sin interferencias, etc. para poder tener esa sensación de, ojo, he descansado y mi organismo se ha recuperado. Gracias por ver el video.